Oh, my brother, King Alaskar, Alaskar King Alaskar, King Alaskar You don't know, baby Esa boca adictiva Me alema como sativa Aperracho, pata mía Mecla el pa' con tequila Yeah Ven, ven, mami, ven Habla pa' ver Tira el programa por DM Que es lo que es Vamos, bebé Ay, yo gole and dis a mi Ven, 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 ven Ven, ven, ven Habla pa' ver Tira el programa por de Mi go tanso, baba Call me a go fuck you all day No come pretend say you day Pretty, pretty girls, them a think them be bad I feel me good, but I feel them be sad So my love ya be day She be coming out of death Mi go tanso, baba Cause mi go de love you every day Mi go fuck you so bad Cause mi go de love you every day Free to turn your da-da Girl, mi a go love you all day Mi go tanso, baba Cause mi a go fuck you every day Esa boca adictiva Me alema como sativa Aperracho, pata mía Mecla el pa' con tequila Ven, 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 ven Habla pa' ver Tira el programa por de ¿Qué es lo que es? Vamos, bebé Ella con el camino Ven, 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 ven Habla pa' ver Tira el programa por de A mi mala maña ya se apuesta Por ella yo me vuelo hasta la cerca Yo te tengo una propuesta bien directa Si me da palacio conmigo Empriete la puerta Ya que no Que en aquella disco todo se denotio Que tanto mírame en mi mente Con el bebé que teníamos todo fluyó Con el bebé que teníamos todo fluyó Yo ya da-da Get me a go love you all day Yeah, yeah, yeah Mi go tanso, baba Cause mi a go fuck you everyday Yeah, eh Directamente desde Pluto Yeah Este es el Gerard El Gerard King Alaska Dímelo, yo, Leiner Oye, Martero Ay, 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 ay Juana, we stand on the beat